En este Dota, ¿Necro es un buen pick? No, no es un buen pick, estás contreador al mango Te contreador al Adarwilo, te contreador al Jairo, te contreador al Tinker Así que debería ser un Dota difícil para ti Pero vamos a ver, quizás eres muy hábil con Nekro y revierto esta situación Ok, vamos a ver acá Ya, acá un error, acá un error Desde acá ya vemos un error gravísimo, primo El hecho que le des tercera nivel 1 Tus ítems están bien, ya, tus ítems están bien, no están mal Pero no le vas a dar tercera nivel 1 jamás, huevón, jamás Al Nekro se le juega con primera ¿Por qué razón? Porque con la primera farmeas, aseguras los creeps y aparte jarraseas al enemigo Cosa que así, puxas la línea rápido, subes a nivel 2 y ya tienes la tercera ¿Ya? Juegas agresivo, aseguras los creeps y ya tienes el nivel 2 rápidamente ¿Ya? Ese es un error gravísimo Porque en la línea importa mucho que le subas al nivel 1 Es como que al Tinker le suba tercera o segunda a nivel 1 Pues cuando sé que con el láser voy a ser más agresivo ¿No? Entonces es la misma vaina con el Nekro lo que estás haciendo ¿Ya? Bien Adelantamos entonces, vamos a ver Te perdiste mucho creeps Tienes dos last hits nomás En mid importan los last hits En mid se basa al inicio los last hits La fase de líneas en mid son last hits Más que todo Al menos con Nekro son last hits Ya, acá ya estás bien No, no, nada de aguantar línea su tercera ¿Cómo la tercera te va a hacer aguantar línea más que la primera? Jamás, tío, jamás ¿Ya? Jamás, jamás, jamás ¿Ya? Ahora Vamos a ver O sea, a pesar de eso te recuperaste bien, ¿sabes? Tienes once last hits Y lo estás presionando al Tinker Y de hecho es porque tu héroe presiona así a Tinker ¿Ya? Como te dije, el Nekro es uno de los héroes que presiona más en mid O sea, a pesar de lo que hiciste estás jugando bien A pesar de lo que hiciste estás jugando bien Así que De alguna manera pues pudiste revertir esa situación De darle nivel 1 tercera ¿Qué es lo que pasa? Que un buen Tinker te va a sacar la miércoles Pues si tú le subes el nivel 1 a la tercera Te va a sacar la miércoles Te va a denegar todo al inicio ¿Me entiendes? Pero este Tinker quizás no es tan hábil pues Porque tú Se nota que tú eres más hábil Se nota De lejos Bien, ahí estás con tu primera ya jugando agresivo Estás controlando last hits Eso es bueno Estás haciendo bien Ahora sí estás haciendo bien Estás cumpliendo tu rol de mid Como deberías Controlando con last hits Chapaste la runa Uy, con ese DD Pobre Tinker Pobre Tinker Daí véalo, daí véalo No le dejes farmear Ya la matan Ya la matan Ya está muerto Ya está muerto Está muerto Lol Lol, 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 lol Mano, mano ¿Por qué no seguiste? A ver, a ver Mira, mira, mira Estoy viendo tu perspectiva de jugador ¿Por qué no seguiste al Tinker? Ahora, te doy un tip Para que lo uses Quizás en otras partidas Ya que estás jugando con Nekro No necesitas tener visión del enemigo Para que tu primera le caiga O sea Que si hay un enemigo Que está en el rango de tu primera Y tú usas tu primera Le va a caer Ya, no necesitas tener visión Por lo tanto, aquí Cuando el Tinker estaba abajo de vida Simplemente era que lo sigas Usabas la primera Y ya lo matabas ¿Ya? Pero por alguna razón En este punto No seguiste el Tinker Mira Ahí hay que lo siga Síguelo, 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 síguelo Síguelo, 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 síguelo Y ya Se te rompieron los dedos Ahí se te rompieron los dedos Ya, bueno Normal, normal A todos se les rompen los dedos En algún momento, mano Tranquilo Ya, buen pick-off Ya, acá te falta Mike Stick Está bien tus dos alimanes Pero te falta Mike Stick Bien, bien, bien Estás comprando Mike Stick Perfecto Ahí se muere Ahí se muere Bien Buen kill Buen kill Buen kill Quizás un poquito Mal timeado La sellada A ver Voy a proceder Creo que sí podías Timearla mejor Sí Te adelantaste Te adelantaste en la sellada Te adelantaste en la sellada Sí lo matabas con la sellada Mira, fíjate Fíjate, mira Tu primera ya te cargaba 3, 2, 1, 0 Dabas un par de hits Primera y lo sellabas Y estaba muerto el tinker Ahora No porque tenga limby Se iba a salvar Porque tú tienes un sentry Así que no se iba a salvar Ni a balas Tú tenías ahí un sentry Estoy viendo que tienes un sentry Por lo tanto Te adelantaste en la sellada Un error mínimo creo yo La verdad Un error mínimo Pero bueno Tomar en cuenta Para próximas partidas Adelantamos Ya Ya Buen stack Buen stack Eso me gusta Lo que estás haciendo Me gusta Me gusta Para amplificar tu farm Te hiciste stacks ahí Me gustó Me gustó Ya Este Dota Como tienes PL Deberías de sacar Auras Al menos Un aura Y luego te puedes ir Algún otro item De daño quizás Ya Chévere Chévere Farmeaste bastante En esos stacks Estás top Estás top En el network Ya Buena rotación Tu primera rotación De hecho Pero está bien El necro No es mucho derrotar A no ser que sea Un kill fijo Con haze O quizás Un TP Pero Para matar Sí o sí Porque si no Solo perderías Tiempo Lo sé Lo sé Sí vi Sí vi Pero normal No deberías No deberías Centrarte en eso No pasa nada Ya Vas a jugar Con Radiance Este Dota Ya Ahora Mira Este Dota Este Dota Este Dota Este Dota Radiance No es malo Ya No es malo Para tu medalla Está bien Porque te digo aquí A veces sacar Auras Digamos Yo te hubiera dicho No Pucha Tienes peles Sobra carrea Sácate mejor ahora Sácate crimson Sácate pipa Sácate no sé Blamey ¿No? Pero que es lo que pasa Imagínate si yo te digo eso Y tu entro a otra partida Ah chucha Mi comandante me dijo Que me saque Blamey Me saque pipa Y mis girebas Digamos ¿No? Pero tu peles Es un manco Imagínate que yo te digo eso Y tu peles mancazo Tío No se armó Para nada Tú por la hueva Vas a tener auras Si tu peles Va a ser bajito Y en la mayoría De dotas De estos rankings De estas medallas Pues La mayoría de carries No van a ser buenos La mayoría Por lo tanto El build que estás haciendo Para esta medalla En específico Si está bien ¿Ya? ¿Ya? Bien Entonces Acá estás haciendo Una rotación Me parece que van a morir El gordo Ahí lo vas a sellar Yo creo que sí Tu segunda No te da velocidad De movimiento extra La usaste en vano Usaron Ravage Para salvar a un Pudge Ok Qué mal Ravage Ese tío Seguro el Pudge Le dijo pisa pisa Y el huevo Lo piso de cardíaco Uy te mataron Ya te focusearon bien Te focusearon bien Ok Ya Ya vamos viendo acá Unas cositas Ya vamos viendo acá Unas cositas Mira En este punto Voy a decir dos cositas Una Sácate Power Trits Con Necro Power Trits Las botas de No sé cómo le llaman Ustedes en español Botas de poder Creo que le llaman ¿Qué es lo que pasa? Que el Necro Farmea rápido Con las Power Trits Tiene el talento De daño Nivel 10 Por lo tanto Con ese talento Vas a hitear rápido A los Krips Es como El Raik Cuando tiene el daño Pues le sacan Globes of Haste Para hitear rápido Y farmear rápido Es lo mismo Con el Necro ¿Ya? Antes de serrushear El Radiant Sácate Power Trits Y farmea tal cual Lo estás haciendo Vas a ver que lo vas a hacer Más rápido O sea En este minuto Facil ya tendrías Tus Radiants Como ya lo vas a tener Más las Power Trits Tú dirás Pero cómo Comandante Si voy a gastar Casi mil de oro En las Power Trits Voy a tener casi Sí ¿Por qué? Porque las Power Trits La velocidad de ataque Que te da Te va a hacer farmear Más rápido Vas a farmear Más rápido Los campos Ahorita Como no tienes Power Trits De alguna manera Te estás demorando ¿Ya? Así que eso Toma en cuenta Segundo El Radiant Para este minuto No es un timing Bueno Para qué decirte No es un timing bueno ¿Qué es lo que pasa? Que no aprovechaste Mucho en línea Tu ventaja Tú tenías Mucha ventaja En el minuto Diez Siete Ocho Pero no aprovechaste ¿En qué sentido? En farmear rápido Es como que Era que Puché en línea A bosque Puché en línea A bosque Pero rápido Rápido Tú te demorabas Tú te demorabas Ibas línea Pero estás ahí Preocupándote No sé en qué El Tinker ya farmeó Ya brother Minuto diez Minuto ocho Minuto nueve ¿Qué estás controlándole A un Tinker? Ese brother Ya se fue bosque Ya está farmeando En bosque Tú estás controlando Por las puras Mira Un Tinker Desde que tiene Nivel seis Ya puede bosquear Por lo tanto De nada te sirve Seguir controlándolo Porque el tío Igual va a sacar Su travel En bosque Por lo tanto Ahí perdiste Mucho tiempo Controlando Un Tinker En van ¿Ya? Bien Adelantamos Ahora Un timing Decente De una Radiance En la línea Que tú estuviste Pues yo le hubiera dado Minuto dieciséis Ya Minuto dieciséis Yo le hubiera dado Pero lo sacaste Minuto dieciocho Yendo para diecinueve No está nada mal ¿Sabes? No está nada mal Vamos Continuemos A ver Acá acabas de hacer Un kill en el Tinker Bien En este Dota Si o si Es Blade Maila La Blade Maila Acá te va Perfecto Bueno Contra el Jairo Bueno Contra el Tinker La Blade Maila Si o si Va en este Dota Bien Divearon Bien Con tu equipo Bueno Bueno Tu equipo Tu equipo Está jugando bien Ahí Se juntan Se juntan Y mira El pelea A pesar de que Tiene defuse Al minuto veinte Pelea Así que bueno Al final está bien ¿Sabes? Ayudo Aporto en algo Acá botaste La Van Brace Supongo Para el pele Ya La Van Brace Te conviene más Que el item Que tienes Yo sé que este item Te da velocidad de movimiento Pero la Van Brace Te da daño extra Ese daño extra Va a servir Para tu primera Para tu Radiance Aumenta todo El daño mágico Que tú puedas hacer La Van Brace En inteligencia A ver Vamos a leer Mira Inteligencia 6% Spell AMP Te das cuenta Aparte que te da stats Así que La Van Brace Es mucho mejor Que el item Que tienes Bien Sacaste travel Ya No está mal No está mal Como para farmear rápido Y rotar Pero por favor Saca Blade Mail No me decepciones Ya Está sacando otro item Ya Me siento un poco decepcionado Porque la Blade Mail Contra Tinker Y contra Jairo Siempre es bueno Ojo Contra Tinker Y contra Jairo Contra otros héroes No te va a servir Pero contra eso sí Ya vas a sacar Shivas Ya este es un build Antiguo El build que estás haciendo Es un build antiguo Esto que se jugaba hace tiempo así Es un build muy antiguo Pero que para tus medallas Sí, sí va a funcionar ¿Sabes? A ver Acá están haciendo pelea Acabas de tepear Vamos a ver Cómo haces una pelea Estás ahí Estás ahí Estás ahí Estás mirando a tus enemigos Poco o nada Los ves Si tu pele muere Baquea Sticks Sticks No usaste sticks No usaste sticks Primo Te faltó Un poquito Para usar sticks Quizás hubiera sido Otra historia Bueno Es por eso Que acá Con una Blade Mail Al Tinker Lo matabas Únicamente usando Tu Blade Mail Después del Radiance En este Dota era Mira En este Dota Después del Radiance Era Blade Mail Put Una Hood Sí o sí Mira todo el daño Que tienen Cuatro heres de daño mágico Tie Hunter Dark Willow Tinker Pudge Cuatro heres de daño mágico Y solo uno de físico Pero también daño mágico Porque sus poderes del Jairo Son daño mágico Entonces En vez de la Travel Era una Hood Y una Blade Mail Que iba Sí o sí Acá en este Dota Para que tú puedas Carrearlo Ya Pero igual Vamos a ver Cómo les va más adelante Porque al parecer Esta partida Ustedes la ganan Bien Ya Ves Tienes miedo Del Tinker Si tuvieras Hood O Pipa Imagínate Y una Blade Mail Tú te metes de cara Te metes de cara Ese Tinker Se mata solo El Jairo se mata solo Es que no importa Mira Te voy a decir esto Cuando tú eres Necro Es como si fuera Que fueras Timber Casi similar Cuando eres Timber Y hay mucha magia Hay Zeus Hay Lime Hay pucha No sé Pero es Jairo Puro magia Y ves que tu aliado Ya tiene pipa Pero no importa Él tiene pipa Ok Pero yo Que quiero aguantar Porque yo soy Un héroe que se para adelante Necesito también Mi propio ítem De resistencia Y en este caso Ok El borde ya tiene pipa Entonces lo que yo Solo voy a sacar Es el Hood Porque el Hood Me va a dar 25% Resistencia mágica Y con eso Yo voy a aguantar Yo Preocúpate por ti ¿Me entiendes? Está bien que lo que me digas Que el Andain tiene pipa Ya Perfecto Tiene su pipa Pero a ti te falta La resistencia Tú no tienes resistencia Aquí Tienes aguante Contra el daño físico Que vendría a ser Las Shivas Y el Radiance Pero no contra el daño mágico Acá la magia A ti te va a volar Te va a matar En Teamfighting Como ya te mató abajo Cuando te pillaste No te estoy diciendo Que en todos los dotas Vas a comprar Ok Ves a uno con pipa Y tú compras pipa también No Solo por este dota Porque mira todo el daño mágico Que hay Cuando haya muchos héroes De daño mágico Si o si te va a convenir Comprarte a ti Tu propio Hood A pesar que Uno de tu equipo tenga Buena iniciación de Lion Muy buena iniciación Ya esta Teamfighting Ya la ganaron Ya la ganaron Metió Ravash mal Murió la Dark Willow No estás No estás ahí Manejando bien a tu héroe Estás fallando En algunas cosas Tienes la patita de daña Ahí ya Ya El Pele ya debe estar armado Ya Minuto 30 Tarrasque Ya no es suficiente El Pele con esos itens que tiene Ya está Ya Ya carrea El Pele Tinker que tienes Cetro Uy picante Si saca una vai Se pone picante la cosa Pipa Jairo que tienes Tu Pele está más armado Que el otro core Se habrá ganar la pelea Ustedes tienen mejor Teamfight ahorita Por los itens que tienen Uy Uy Los combiaron Los combiaron Madre mía Uy Pobre Mira mira Ayúdalo 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 No arrugues No arrugues No arrugues No arrugues Estás arrugando Mira 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 Fíjate fíjate Estás arrugando Estás arrugando mucho Mira Mira iniciaron Y fíjate en este punto Mira a quien están Focuseando En la Teamfight Siempre que estés en una pelea Fíjate en la pelea Es como en la vida real Brother Tú tienes tus cinco patas Y acá tus cinco patas Ves que digamos A puta Digamos al más Gosu de tu equipo Al más agarrao así Lo están agarrando Entre tres Entre cuatro Y tú No me vas a decir Que no vas a ir a ayudarlo Obviamente vas a ir a ayudarlo ¿No? Entonces es la misma huevada Mira A tu pele Que es el más chapado En este Dota Lo están agarrando Entre cuatro Huevón Mira 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 tu pele Mira tu pele Mira tu pele Mira 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 Tinker Puch Y Jairo Lo están agarrando Y el TIE Hunter Ahí metiendo cuerpo A ti para que no pases Solo metiendo cuerpo Porque el TIE no te va a hacer nada En ese momento Si tú le metías El ulti Al Puch Y le cancelabas El ulti O sea Porque le están mordiendo Al pele Esta pelea La ganaba Solo por esa simple Jugada mano O sea literal ¿No? Lanzabas un Un ulti ahí Al Puch Y ya ganaban La mecha Pero no lo hiciste Arrugaste Te quedaste atrás Mira mira Fíjate tu eres Mira 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 Estás atrás Estás atrás Le hacías aguantar al PL El Tinker moría Ya no tenían nada Si ganaban esa mecha Si recontra ganaba Pero tienes que fijarte Siempre en la pelea No te estás fijando en la pelea Ahora Otra cosita En ese momento Si podías ayudar al PL Porque tu PL Tiene Tarras Que tenía ítems Para aguantar Y aparte Estaba vida llena Por lo tanto Si valía la pena Ayudar Pero si ves que tu PL Ya está al borde De la muerte Con un centímetro De vida No vas Venía balas No vas Pero solo porque tu PL Estaba con vida llena Tenías que haberlo ayudado Ya Solo porque tu PL Estaba con vida llena Eso Toma en cuenta eso Bien Vamos a ver Supongo que vas a sacar BKB Ahora toca BKB Ya Octarin No está mal No está mal la Octarin Uy Te acaban de matar ahí No sé que estás intentando Creo que estabas intentando Guardear en Roshan Ya Buen ítem de ilusión Pero ese ítem Le conviene más al PL Sabes Deberías darle al PL Ese es un ítem Para el PL A no ser que haya caído Un mejor ítem Para el PL No sé No Deberías de darle al PL Uy Pensaron que eras tú Focusearon a la copia Focusearon a la copia Te hicieron un pick-off Ya Esto de acá no puede pasarte En Leyta Mira ¿Qué es lo que pasa? Que ya debes tomar en cuenta esto Que cuando el equipo enemigo Tiene ventaja sobre ti Lo más seguro es que tenga Guardeado todo tu bosque Tu bosque lo más seguro es que esté guardeado Por lo tanto Estás corriendo peligro Farmeando en tu propio bosque Cuando el enemigo está cerca ¿Ya? O sea literal Estás diciendo Mátenme Estás siguiendo modo suicida Y acá te acabas de suicidar Y que tú te mueras en Leyte Déjame decirte Que tú te mueres en Leyte Estás perdiendo mucho oro Y aparte Lo más seguro es que te fuercen buyback Y si te fuerzan buyback Ya estás perdiendo la partida Ya Estás perdiendo la partida Ya de por sí ahorita Ya la estás perdiendo Entonces con esto Mucho más aún ¿No? Por fin Te animaste al BKB Ahora vas a ver La gran diferencia en mechas Sacaste BKB Y vas a ver La gran diferencia en mechas Mira Mira Ese ítem de BKB Era Antes Este ítem de acá Soul Booster Lo compraste por la hueva No necesitabas ese ítem BKB era Mira Vas a ver la diferencia Quiero que peleen Quiero que peleen Quiero que peleen Para que tú veas la diferencia Ahí está Ya acá estás Acá van a pelear parece A ver Vamos a ver No arrugues Tienes BKB No arrugues ¿Dónde está yendo? Está yendo al Tinker Ya Shivas 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 Oh my god Toshivas Toshivas No estás sudando Toshivas Ya Ya le cago el Tinker Bien Ya Bravo Aplausos Aplausos Mira 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 Por más Por más cagado Que haya estado Lo que hiciste Darte un vueltón Hacer toda esa huevada Puta Te voy a dar Te voy a dar ese punto Porque siquiera Metiste el ulti Al héroe que debías O sea Siquiera hiciste eso ¿Me entiendes? Siquiera en esta pelea Pensaste y dijiste Me voy a ese Tinker Porque está que jode Siquiera hiciste eso ¿Ya? Así que te voy a hacer Ese punto Solamente por esa jugada ¿Ya? Vamos a ver ¿Qué es lo que haces aquí? De hecho en este momento A ver Mirando a los héroes Está picante No sé si vayas a hacer algo aquí Vamos a ver Uy Se apagó el pele Ya Ya ganaron la mecha Se apagó el pele Lion Se vino Se vino la gente Ya ganaron esa mecha Ya ganaron esa mecha Murió Ya muere ese Jairo Ya murió No se salva ni a balas No se salva ni a balas Bien Usa tu item de bosque No estás usando tu item de bosque En tier 4 Bien Esa Blame Mane que te digo Te servía hasta el último Acá todavía te seguía Serviendo la Blame Mane En vez de esa magia Que tan importante es una Blame Mane O que tan importante fue Una Blame Mane en esta partida Que hasta el minuto 47 Te seguía valiendo Ya no hay mucho acá Solo están farmeando De hecho esos hueones La cagaron La cagaron Porque les dejaron farmear Tú ya sacaste un item más Tu pele igualmente Puta la cagaron Ya perdieron Ya perdieron En late Ustedes ganan Ustedes ganan No tienen como para El andine es fuerte En late Lion tiene cetro Ya La cagaron Los dos hueones Era que sigan manteniendo La presión Ahora sí Ya Ya estás fuerte No te matan ni a balas Tienen que meter todo Todo Pero todo 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 Si te quieren matar Fíjate Fíjate esto de acá Quiero que veas esto de acá Quiero que veas esto de acá Mira Lo voy a poner Con lento Mira la pelea Mira tu pele Está a punto de morir Mira tu pele Está a punto de morir Mira Mira, mira, mira Lo estoy poniendo lento Para que veas Y aprecies Lo que tú haces Mira Lo que tu héroe Puede hacer Siempre y cuando Sepas Ya Yo sé que aquí No lo sabes Pero mira Si tú no llegabas A esta pelea Ese pele Hubiera muerto Únicamente Porque tú llegaste El pele sobrevivió Cuando tú llegas Después del impale De Lion Estos dos héroes Te focusean a ti Fíjate El Fush te muerde Y el Jairo te pega a ti Cuando esos dos héroes Debieron seguir Al pele Para matarlo Para terminar de matarlo Pero no Decidieron Meterte a ti Los poderes Y focusearte a ti ¿Por qué? Porque tú estás Adelante Es como una pelea De no sé O como en Afeberes Vamos a decirlo así Ya Si ven a alguien Que está adelante Digamos Entre comillas Mal parado Pues la mayoría Va a querer Targetearlo a él O higitearlo a él Matarlo a él En este caso Tú estás adelante Y tu pele está atrás Por lo tanto La mayoría de héroes De jugadores Siempre va a focusearte a ti ¿Ya? Entonces Tómalo de esa manera Míralo de esa manera Fulín Te focusearon La cagaron Jairo murió Pele se salvó Por una simple Bueno Posicionamiento Lo voy a poner Por un simple Posicionamiento Ya Acá deberías De comprarte Cetro Te falta Tu Cetro Ya es Full Peacock Nomás ahí El Tinker La cagó Te regaló Está loco El Tinker El Tinker Lo que está haciendo Si tiene Ederlands ¿Por qué Se adelanta Tanto? Tweeten de bosque No estás usando Tweeten de bosque Mira Está ahí botado Tweeten de bosque Por la hueva Ya ganaron Es que no te van a matar A ti Ni al Pele El Tinker Por más daño Que haga Va a ser bien difícil Que los mate Murió el gordo 130 segundos Sin el gordo Pele murió Ya está bien Baqueaste bien ahí Rompieron arriba Rompieron mid Perfecto Tienes 12.000 de oro Tienes que sacarte El cetro O si no Puedes vender Algún ítem Por ejemplo Bueno Ni siquiera vender La travel En mechas La bajas O sea digamos Ok Para pushar líneas Está bien tu travel Pero digamos En mecha Imagina que te tengas Mucho oro Lo que puedes hacer Es comprarte un ítem Digamos Refresh Y cuando estés en mecha Plim En vez de la travel Te pones la de refresh Cosa que así va a ser Un ítem más Que tú vas a tener Para las peleas En este caso El cetro Si lo puedes consumir Normal Los ítems Tier 5 Ya se vinieron Los ítems Tier 5 Bien Me gusta Me gusta Lo que estás haciendo Tu vais Sube tu vais Sube tu vais En vez de la travel La travel ya no te sirve La travel en mechas Ya no te sirve Ya no importa En vez del BKB Está bien Está bien también En vez del BKB Sabes Está bien Pero era en vez De la travel La travel en mechas Que te va a servir Mano Esa velocidad De movimiento extra En este punto En este punto Ya la velocidad De movimiento extra Ya no vale mucho Quizás En las peleas Del minuto 30 Ahí sí Vale la pena Mucho Lo de ese movimiento Pero acá Ya bien difícil Porque ya es focus Y acá es Al que tiene más ítems Y lo usa mejor Gana Así es Y el que pelea mejor Obviamente Buen focus Buen focus Tienes la vice Tienes la vice Puedes meter vice Ya metiste vice Ahí al gordo Te viste guardar El vice Para el gyro Lo van a matar A tu pele Tu pele No tiene satanic Le falta satanic A ese huevón Pero igual Le está me echando Para hacer un follow Tiene una Uh murió Tienes vice No ya estás muerto Esa pelea La pierden Porque se pagan Creo Voy a ver un roque Esa pelea La pierden Creo que Porque se pagaron Se pagó el Tai Hunter Se podría decir Que la perdieron Porque se pagó el Tai Hunter Uy ahora Cómo mató Al Andai Weón Qué fue Mira 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 Qué tan bueno Puede ser una Blade Mail Me parece que El Andai Lo mató Solo por la Blade Mail Mira 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 Blade Mail Tío Blade Mail Doto Soy Zuffer Me acabo de solear A un Gyro Con Blade Mail ¿Te das cuenta? Imagínate Tu Blade Mail Desde el minuto 20 Si hubieras tenido Ha ganado Este Dota Hace rato ya Andai Carreando Gracias a su Blade Mail Pe tío Bien 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 Vamos a adelantar Ya falta poco La defensa del Highland A ver Te pagaste Tope primo Mira Mano No puedes hacer esto Weón No puedes hacer esto Mira Fíjate Los héroes Que están vivos Está vivo el Tai Hunter Está vivo la Dark Willow Y está vivo el Tinker La Dark Willow No pega ni mierda El Tinker Mucho menos El Tai Hunter Si tiene el talento De 25 de daño Pega No tiene el talento De 25 de daño Mano No te van a romper Todo el retiro ¿Por qué te pagaste? Weón Si ya solo faltaba 20 segundos Para que revivas ¿Por qué te pagaste? Mira 20 segundos Y de paso Tenían 40 De paso Tenían 40 No era que te pagues Weón Te pagaste por la hueva Perdiste tu buyback Y tontamente Perdiste tu buyback Siempre Por eso te digo Siempre Fíjense Clicquen a sus enemigos Que ítems tienen Que talentos les han subido De acuerdo a eso Vas a saber Si ese weón Hace daño Mágico O físico ¿Ya? Te pagaste por las poras Pero bueno Ya lo hiciste Ya lo hiciste Roshan Roshan Ya va a haber Roshan Bien Ya hay Roshan Acá van a mechar Acá van a mechar Acá van a mechar Ya Usaste tu BKB Ok Metió Ravash Bien Cambia Cambia Perfecto Perfecto Focusé a uno En este momento Cualquiera vale la pena Focusé a uno Pero si son los Kors Mucho mejor ¿No? Mete Vice Al Jairo Mete Vice Al Jairo Bien El Lion Metió Vice Sellada Sellada Ya Bien Bien Perfecto La verdad Ya en este punto El PEL Está imparable Y ni siquiera Tiene 6 ítems ¿Sabes? Porque acá Ya tiene que vender Esta defusal Ya por la hueva A minuto 70 La defusal Ya no sirve Acá tiene que tener Satanic Y en vez de la defusal Es una Divine Ni siquiera tiene Sus 6 ítems Ese pele Y están ganando Increíble Increíble Pero bueno Ya es por los héroes Ya es por los héroes En nivel 25 Un pele va a ser mejor Que un Jairo Definitivamente Un pele va a ser mejor Que un Jairo El pele hace más Con las copias A no ser que Lo esté encontrando Pero malazo Con full disabled Como Sankin Y otras huevas Pero acá solo tiene Un counter Que es el Tinker Pero los láser Con una segunda Se esquiva Yare Yare ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue con esta mecha? Que el pele ¿Ves? Esta hueá es de ida y vuelta Con el pele ¿Qué está haciendo? No tienen Crips ¿Por qué está haciendo eso? ¿Ves? Otra vez Mira Lo mismo del anterior Dota Solo que esta vez Tu equipo lo está haciendo ¿Qué carajos hace El Phantom Lancer Pegando torres Y ni siquiera hay Crips Huevón ¿Qué hace? Pegando torres El Immortal Pal carajo Huevón Lo perdió por la hueva Lo perdió por la pura Es el Immortal Tío Hala Esa huevada Stro Esa huevada Stro Tirar tu ventaja Como cojudo ¿Por qué Haces eso? Si los Crips Están viniendo Espérate Ya vamos a ver Vamos a ver Tú dónde estás Tienes sellada Tienes sellada Tú Cambia tu Vice Te olvidaste de cambiar Tu Vice Te olvidaste de cambiar Tu Vice Te van a matar El Tinker está ahí Oh my God Se acaba de pagar Tú no tienes Viva Porque te pagaste Mira, mira Escribiste y dijiste Ese Vara nunca No se trata del Vara ¿Por qué? Porque Ya dije Te va a tocar Buenos y malos jugadores El Vara es un mal jugador Digamos Ya No lo sé No lo he visto Entonces ¿Por qué confías en tu Vara, huevón? ¿Qué haces confiando en tu Vara? Si sabes que no va a marcar ¿Qué haces confiando en tu Vara? ¿Para qué te metes de cara tú? Si ya viste que tu peli está muerto Zafa, huevón Zafa Por la hueva te quedas Entonces Si ya sabes que el Vara es malo No debes confiar en él Pues Ahora Ojalá que no pierdas este Dota Que ya está ganado Ojo, ¿ah? No tienes Viva Ahí te pagaste como huevón Te falta oro Para el Vara Te falta oro Yo no sé qué hace el otro equipo Para no acabar el Dota Bueno, bueno Vamos a ver Perdido Ya perdido Ya Mira Mano Te explico Aprende a ver las cosas De esta manera Y no lo veas Como que Puta Mi Vara Si jugaba bien Ganaba el Dota Si mi Andain se armaba Ganaba el Dota O mi pele No, no veas así Las dos partidas ¿Ya? Si vas a ver así Las partidas Culpando al resto Por más que sea cierto No vas a subir tu rank Así que olvídate del resto Céntrate primero en ti Vamos Con el necro Vamos a ponerlo por porcentajes ¿Quién tuvo mayor culpa De que perdían esta partida? El necro Fuiste tú ¿Dónde la cagaste? ¿Y dónde ese porcentaje Se fue hacia ti Más que todo? Cuando te pagaste Sin necesitarlo Cuando te faltaron Veinte segundos Fue todo papi Lo perdió mal Y claro Me arme mal Gracias bro Por tu enseñanza No, 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 no Escúchame Yo sé que la X Yo sé el pele Que hizo su burrada Yo sé Yo lo vi Sí, pero No sé No sé mejor así Hermano Porque tú O sea Si tú vas a culparle Al pele Porque murió Y le dices Que el pele jugó mal Y por culpa De él perdiste ¿Dónde quedas tú Hermano? O sea ¿Tú pasas piola? O sea Tus errores No los vamos a ver Porque el pele cometió Una cagada más grande Que la tuya No Tenemos que ver tus errores Tú tienes que ver tus errores Entonces En ese momento En el cual Tú te pagaste Tontamente Faltando veinte segundos La cagaste Para mí ahí La cagaste Un veinticinco por ciento Porque un buyback En late Es todo hermano Es todo Y más todavía Si eres core ¿Ya? Te diste cuenta Que únicamente perdieron Porque tú no tenías Ni siquiera el oro Y no tenías El buyback Porque estaba en cooldown Perdieron por eso Porque si tú hubieras Tenido buyback Defendían Y otra quizás Hubiera sido la historia Yo no sé Quizás hubieran ganado No lo sé No sabría decir Pero el hecho Que tú hubieras tenido buyback Ahí El Dota Hubieran salvado La partida O sea Hubieran salvado Estos tíos No hubieran venido A pushear ¿Ya? Entonces Para mí El cincuenta por ciento De la partida Te la pongo a ti ¿Por qué? Porque eres tú El que tiene que mejorar No el resto A mí me llega al pincho El resto Eres tú El que tiene que mejorar ¿Ya? Entonces Dicho esto Toma en cuenta Todos los errores Que tú tuviste Desde los ítems Desde En algunas Teamfights Posicionamiento El buyback Que fue muy importante La verdad Ese buyback En late Créeme Que si eres core Es sí o sí Guardarlo Y usarlo En una situación Que sí Sí valga la pena ¿Ya? Así que Tome en cuenta eso ¿Ya? Nuevamente Te digo Ignora el resto Ignora la tontería Que hizo el PL Porque ya no te va a tocar Con ninguna otra partida Ignora Que el Vara No había sabido jugar Ignora Que se llaman Otras cosas más que pasan ¿Ya? Solo siempre sentimos